Hola familia, hoy vamos a hablar de los recambios. ¿Son todas las páginas web iguales? ¿Ofrecen las mismas garantías? ¿Puede haber problemas con alguna de ellas? Vamos a explicaros un caso práctico que nos ha ocurrido y vosotros sacaréis vuestras conclusiones. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, tenemos aquí esta pieza. Es una pieza de carrocería, de una aleta, para un Dacia Sandero Steakway, que sería el modelo que tiene mi hermana. Y bueno, esta pieza se pidió a través de una página web de recambios, muy conocida. Aquí podéis ver una captura en la que se ve que es compatible con el modelo, con el Dacia Sandero en este caso. Y bueno, nos encontramos con un problema. Llega la pieza, voy a ir a montarla y resulta que no encaja. Me he equivocado de modelo, de año. Vuelvo a mirar en la web, me dice que es equivalente, que es efectivamente para el segundo modelo que salió de esa marca. Porque hubo un restyling y luego ya salió, digamos, el 3, que sería el actual. Pero en este caso, el que tiene mi hermana es el del restyling. Entonces, me pongo en contacto con la gente de esa página web y les digo que tengo el problema de que no encaja. Me redireccionan con un archivo en PDF para empezar a mover el tema de la devolución. Y me encuentro que voy a tener que asumir los costes de envío, en este caso para Alemania, de la pieza, una pieza que costó 35 euros, 34 con algo, 35 euros. Y me encuentro que voy a tener que asumir los gastos de envío. Bueno, a ver cuánto sale enviar desde España a Alemania una pieza de este tamaño, que no es que pese, pero bueno, tiene cierto tamaño, que hay que envolver bien para que no se vaya a deformar o estropear en el camino. Y me encuentro que prácticamente lo que es el envío me va a salir a la mitad, aproximadamente, de lo que cuesta la pieza. No me sale a cuenta, envíarla de vuelta, como devolución. ¿Pero todas las páginas son iguales o hay diferencias? Vamos a ver las cuatro más conocidas. Oscar, Endado, Recambioscoches.es y Autodoc. ¿Hay diferencias? Vamos a verlo. Aquí estaríamos con Recambioscoches.es, que si os habéis fijado, mirad aquí en términos y condiciones generales para todos los pedidos. Proveedor y parte contratante. Autodoc AG, Berlín, Alemania. Es decir, Recambioscoches.es no deja de ser Autodoc también. Tenedlo en cuenta. Veamos en el caso de Recambioscoches.es, su política de devolución. Vamos a ver. Nos dice, mediante la opción pedido seguro, a través del pago de una económica tarifa fija de 4,35 euros por pedido, le ofrecemos dentro de los primeros 200 días el reembolso completo y la devolución gratuita del pedido, sin tener que indicar el motivo. Pero, tener en cuenta, estáis añadiendo ya al precio 4,35 euros. Sabéis que a veces las diferencias de una pieza a otra y de una página a otra son por muy pocos euros y eso nos hace decantar la balanza de un sitio a otro. O, por lo menos, es lo que hacíamos antes. Quizá viendo este vídeo ya no lo hagáis igual. Aviso importante. Las condiciones de la opción pedido seguro no son aplicables a mercancías voluminosas, piezas de intercambio antiguas ni neumáticos. Además, las condiciones de pedido seguro no se aplicarán a los productos de otros pedidos que usted haya realizado para los cuales esta opción no haya sido seleccionada. Es decir, no vale para todas las piezas, ni voluminosas, ni intercambio, etc. Y no es aplicable a todos los pedidos. Es decir, os podéis encontrar con una pieza que no tenga esa opción de pedido seguro de sobrecoste con lo que tocará hacerse cargo de los gastos. Vayamos a otra página. Oscar. Oscar, en este caso, por ejemplo, nos dice nuestro servicio de devoluciones se ocupa de la pieza de vuelta en un máximo de tres días si las condiciones de devolución se respetan debidamente. Bueno, vale. Quiere decir que lo hacen con bastante celeridad el proceso. ¿Qué más nos dice? Oscar pone a tu disposición las etiquetas. Las etiquetas de transporte prepagadas. Es decir, ya tenemos aquí unos costes fijos de devolución. No tenéis que buscaros la vida, buscaros una o bien una agencia de envío, correos, etc. Aquí ya está todo preprogramado, digamos. Tenéis por un lado que la suma de 9,99€, es decir, 10€, se reducirá de tu reembolso para las piezas clásicas y 18,99€ para las piezas voluminosas. Imaginaos la pieza, en este caso, que no es demasiado voluminosa de la aleta, que costó 35€, restémosle 10€. Ya es una cantidad importante. Sí que es cierto que en el caso de Oscar nos dejan poder devolver piezas voluminosas. Con un precio fijo de 18,99€, es decir, 19€. Imaginaos por agencia una batería con el peso que tiene. Os puedo asegurar que el coste sería superior a 19€. No descontaremos el importe de los casos siguientes. Devolución de una pieza efectuosa, como es lógico, en la que la garantía ha sido aprobada por Oscar. Y devolución de una pieza que no habías pedido, por supuesto. Es decir, aquí se hacen cargos sí o sí, sin problema, como es lógico. Si la pieza no funciona o directamente os han enviado algo que no tiene nada que ver, pues, como es lógico, no vais a pagar encima, por lo menos en el caso de Oscar. Vayamos a Autodoc. Bueno, Autodoc, como habéis visto, las piezas se envían a Berlín. Es decir, Autodoc es alemana y las piezas, en caso de devolución, hay que enviarlas allí. Bien, entonces, por favor, tenga en cuenta, los gastos de envío de la devolución del producto corren a cargo del cliente. Y este coste no es reembolsable. Una excepción a esto la constituye la devolución de productos en garantía. Si el coste es especificado como un gasto adicional. Y el fabricante lo reconoce como tal. Es decir, una batería defectuosa, si el fabricante se hace cargo, pues, no tendréis que pagar los costes de envío. Pero si, por ejemplo, la pieza os pone en la página, como es nuestro caso, que era equivalente, pues, ya sabéis lo que va a tocar. La devolución de productos a cargo de la empresa se encuentra disponible si usted seleccionó la opción pedido seguro. Si no la seleccionaste, no se hace cargo. Autodoc. Y ya directamente aquí no es aplicable a solicitudes de devolución de artículos voluminosos, neumáticos, llantas o piezas de intercambio. Aquí ya directamente te dice que no, que lo vas a pagar tú, sí o sí. El tiempo necesario, en el caso de devolución de productos, depende del método de pago. Y puede durar más de cuatro días laborables, contados a partir de la fecha de tramitación de la solicitud. Solo se reembolsará el dinero una vez hayamos recibido y verificado el producto devuelto. Vale, me parece bien. Y vayamos, por último, a, en este caso, Endado. Endado nos dice que, ¿cuándo recibiré mi reembolso? Pues, recibiremos desde que nos llegue la devolución a nuestro almacén hasta que tengas el dinero en tu cuenta, no pasarán más de seis días laborables. ¿Cómo solicito una devolución? Sea por la razón que sea, no te preocupes a la hora de hacer una devolución, porque puedes devolvernos tu pedido gratis. El plazo para tramitar tu devolución es de 30 días naturales desde la recepción de tu pedido. Como veis, hay diferencias. Bueno, familia, pues sí hay diferencias entre unas y otras. Así que, en vuestras manos está el decidir comprar en un lugar o en otro. Y sobre todo, no olvidéis al pequeño comerciante de vuestro barrio o cerca de él. Que ahí siguen algunos todavía aguantando. Y nada, familia. Como siempre os decimos, suscribiros al canal, darle al like, campanita y sobre todo, cuidaros mucho. Adiós. Adiós. Adiós.